¡Hey Longers! Bienvenidos al canal. Soy Eloy Pujol. Estas son las Barceloneta Longboard Lessons Challenge. En esta ocasión la número 5 y aprenderemos a hacer Peter Pan a pirouette. Os explicaré cómo hacer el último paso de Peter Pan de manera que facilite la rotación de Front Seed Pirouette. ¡Vamos allá! Si bien para ir haciendo Peter Pan ponemos las puntas de los pies completamente rectas mirando hacia dónde vamos, cuando vamos a hacer la piroueta el pie lo posicionaremos como si fuéramos Vamos a hacer una estepa a 180 grados. Esto nos facilitará la rotación. Hasta aquí la Barceloneta Longboard Lessons Challenge de hoy, la número 5, Peter Pan a pirouette. No olvidéis suscribiros, darle like, comentar qué con vos os gustaría hacer en la próxima Challenge. Os espero este domingo en la próxima sesión. Muchas gracias y un abrazo.